Esta vez, o con lo confort, buena casa, para así que se quiere, no pudo de alcanza. Estoy ocupado para comer. Aquí lo componemos, usamos esto, la maruchón no es saludable, la maruchón hace daño, le duele el estómago, ay no, las burbujas ya se terminaron. La que apago, la cala, tengo Patricia Ramos, en Colgate, en La Palomita, en La Mampur, con Dona Molinares, y como todos, y también se secó el ratón, eso como todos, y tres veces, como yo me quita las ollas, a una vez a ver. ¿Sabes qué me golpeó la puerta? Eso se ve con esto, me salvaron la vida. Sí, eso no pudo. Y como como besos, la beses. Suscríbete a mi canal para ver más trucos de consejos de YouTube. ¡Nos vemos muy pronto!